Bueno, hoy tengo la línea telefónica a Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Santiago, nos quedan solamente unos segundos en este bloque, te voy a pedir que te quedes con nosotros unos minutos para que podamos conversar sobre el debate de ayer, pero bueno, aprovecho para saludarte y hazme un primer apunte, si eres tan amable, en 30 segundos, de cómo estuvo anoche el debate. Pues precisamente un debate en donde les demostramos la falta de resultados, la falta de crecimiento, la crisis que tiene la Ciudad de México y que nosotros tenemos resultados y experiencias para cambiar esa realidad en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a platicar contigo a fondo de cómo estuvo este primer encuentro de candidatos. Estamos conversando con Santiago Taboada, candidato de PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Santiago, nos decías que, bueno, en el breve momento que tuvimos antes de este corte, que fue la oportunidad del debate de ayer de demostrar las fallas, limitaciones, los errores en que ha incurrido el actual grupo gobernante en la Ciudad de México. Pero te preguntaría ahora si no se abusó por parte tuya y de la candidata Clara Brugada de las descalificaciones, de los ataques en este debate. Pues mira, Pascal, tú pudiste ver el debate desde el primer minuto. Así inició la candidata Morena. Su primera intervención fue atacando. Yo lo único que hice fue demostrar que este gobierno no está bien, que no tienen los resultados, que no pueden presumir calidad de vida, que no pueden presumir seguridad. Porque si hablábamos de desarrollo social, de política social y desarrollo económico, no tienen nada que presumir, Pascal. Y yo sí tengo que presumir un buen gobierno, buenos resultados. Pero también los cómodos, se los dije, aunque les gusta y me da gusto que ya se las aprendieron, las cinco de tabuada. Tiene que ver con seguridad. Porque no puedes hablar de desarrollo económico ni desarrollo social si no hay seguridad. Si a la gente la siguen extorsionando, se los comprobé, ya hasta en las unidades habitacionales les piden derecho de piso. No puede haber desarrollo humano ni desarrollo económico si no hay agua en esta ciudad. ¿Cómo vas a traer una inversión nueva si no garantizas el servicio de agua potable? ¿Cómo vas a hablar de atender la desigualdad si hay gente en la Ciudad de México que hoy abre la llave y no le sale agua? ¿Cómo vas a hablar de desarrollo económico y social si el transporte público que más mueve gente ha perdido capacidad en términos de satisfacción de servicio, de tiempos de traslado? Bueno, se ha caído, se ha incendiado, ha muerto gente. No puedes hablar de desarrollo económico y social, Pascal, cuando hoy en la ciudad la gente se muere por falta de atención médica. Hoy la gente, los más de dos y medio millones que no tienen servicios de salud, hoy esa gente precisamente lo que tiene es negativas de atención médica. Hoy no tienen medicinas, hoy no tienen atención, hoy no tienen servicios de salud y eso es lo que vamos a realizar. Y no puede haber desarrollo económico y social si no hay oportunidades, se los decíamos, haberle cancelado a las mujeres para que se desarrollen las estancias infantiles para que puedan dejar a sus hijos, haber cancelado las escuelas de tiempo completo. Eso no es una invención mía, Pascal. Es algo que pasó en la Ciudad de México desde el 2019. El tema del agua creo que es uno de los temas que más preocupan a los capitalinos y creo que hacen muy mal quienes lo niegan. Es una realidad. Pero te preguntaría, un tema tan grave que además implica la colaboración de diferentes instancias del gobierno, ¿tiene solución en ser salud? ¿Tiene solución también en una buena parte de lo que tiene que hacer la ciudad? Déjame decirte por qué, Pascal. Porque primero, no necesitas al gobierno federal para arreglar las fugas de agua. El 40% del agua se ve en fugas. Dos, no necesitas el gobierno federal para captar el agua de lluvia. Llueve prácticamente en la ciudad más de 6.500 millones de metros cúbicos. Que es más o menos lo que requiere de la ciudad de agua al año, ¿no? Mira, la ciudad requiere 2.500 millones de metros cúbicos. Es decir, una tercera parte de eso que llueve necesita la ciudad. Entonces, basta y sobra con la lluvia si se logra captar. Claro. Y lo que se capte al final del día va a ayudar, por lo menos para infiltrarla al manto acuífero. Porque presumen los pozos. Los pozos están sobreexplotados, Pascal. Y la tercera, tiene que ver con plantas de tratamiento. Tratar el agua que usamos nosotros. El agua que usas tú en la regadera, el agua que uso yo, el agua con la que lavamos los trastes, el agua con la que lavamos la ropa. Esa agua es la que necesitamos tratar. Porque es la única ciudad del mundo de estas características. Que no trate el agua, que el agua es de un solo uso. Sí, hay lugares donde le dan 7 usos, ¿no? Por supuesto. Es donde se usa 7 veces en Singapur, por ejemplo. Oye, ¿esto de las clases de natación en tierra es literal lo que dijiste en el debate? Por supuesto. A ver, fue nota en varios periódicos. Es la natación, las clases de natación terrestre. Ponen a los niños a hacer ejercicios adentro de las albercas porque 5 meses no hubo agua en las albercas. Es la realidad. No estoy mintiendo. Es lo que... Toda la información que yo di ayer, Pascal, es información que ha salido o en los medios de comunicación o que los vecinos nos han compartido. Yo no inventé el tema de la barda en la primaria de la unidad habitacional Vicente Guerrero. Yo no lo inventé. Me lo dijeron los vecinos cuando fui. Yo no inventé el que el mercado de la escuadra de los centros uno lo están extorsionando y está abandonado. Yo estuve ahí. Entonces, que quieran hacer o que quieran plantearnos una ciudad de utopías, yo no se los voy a permitir. Oye, Santiago. Yo no voy a permitir que sigan engañando a la gente. El que tu contrincante se haya presentado o haya planteado ayer que quiere una ciudad de clases medias, ¿qué te dice a ti? Se lo dije. Me hubiera encantado escucharla defender a la clase media cuando el presidente la atacó. Nosotros sí y nuestro modelo de gobierno ha sido un gobierno para todas y para todos. Para más clases medias, por supuesto. Para fomentar a que la clase media pueda mejorar su calidad de vida. Eso es la clase media la que se esfuerza, la que busca que le abran una oportunidad para crecer, para emprender un negocio, para innovar, para cumplir sus sueños. Eso es la clase media. Ellos no pueden defender a la clase media porque la han atacado. La han atacado desde la mañanera, la han atacado desde sus políticas públicas, ha disminuido el empleo. Por Dios, es muy fácil decir en un debate qué quiere ser y que va a haber la mayor inversión cuando han cancelado todas las inversiones que le hubieran hecho muy bien a la Ciudad de México. Por último, me quedan un par de minutos, pero quiero preguntarte si esta va a ser nuevamente una elección en la Ciudad de México donde la ciudad se divida electoralmente en Poniente y Oriente o si crees que tu propuesta tiene posibilidades de gustar en el oriente de la ciudad. Justo porque Justo porque está en el oriente las cinco de Taboada van enfocadas a emparejar la cancha. Las cinco de Taboada van enfocadas a que no haya fronteras, a que la desigualdad se disminuya y a que esta ciudad no importa dónde vivas si no tengas calidad de vida. ¿Y los reiterados señalamientos de tu pertenencia a un cártel inmobiliario afectan tu candidatura? No, pues se lo dije, demuéstrenme una. Yo sí le pude demostrar que ella compró su casa en 330 pesos. Negociazo, 150 metros, 330 pesos. Pues, híjole, que nos diga dónde. Yo sí se lo pude demostrar. Bueno, Santiago, pues algún comentario final. Nada más, mi querido Pascal, agradecerte mucho el espacio. Gracias, gracias. Santiago Taboada es candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición PAN-PRI-PR.